Muy buenas noches, les saluda Maricela Araníbar. Hoy, martes 22 de octubre del 2013, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. La disputa presupuestaria en Estados Unidos generó escepticismo ante los líderes y la situación económica. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima se agraron en terreno positivo en línea con la cotización de los metales preciosos y los mercados globales. Los sectores que presentaron las mayores ganancias fueron lineras e industriales. Es así que el índice general de la Bolsa Local ascendió en 2.32% para cerrar con 16.285,81 puntos. El índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima presentó una ganancia de 2.11%, cerrando con 23.847,63 puntos. Asimismo, el índice nacional de capitalización, el Inca, subió en 1.55%, cerrando en 89,8 puntos. Y por último, el índice de un gobierno corporativo también registró un avance de 1.15% para cerrar con 144,51 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y después los que sufrieron un mayor descanso. El montón negociado en la jornada. La jornada de hoy fue de un total de 15.98 millones de dólares en renta variable. Mientras que la acción más negociada fue la de Cementos Pacas Mayo con un total de 2.2 millones de dólares. Los metales preciosos cerraron un terreno positivo mientras que los metales industriales subieron. El cobro aumentó debido al retroceso del dólar y después de conocerse un reporte sobre el empleo en Estados Unidos que sugirió que la economía había perdido impulso, lo que impulsó las expectativas de que la FED retrasaría su decisión de reducir su programa de estímulo monetario. Respecto a los metales preciosos e industriales, vamos a continuación a las siguientes cotizaciones. Por otro lado, los precios del petróleo quedaron en terreno mixto. Así que el crudo West Texas Inchalmediate disminuyó en 1.43%, cerrando en 97,8 dólares el barril. Mientras que el petróleo Brent de Londres subió en 0,34% para cerrar en 110,0,1 dólares el barril. Respecto al nuevo sol, la moneda peruana se apreció y alcanzó su máximo nivel contra el dólar en un mes. En línea con los mercados externos, con la expectativa de los inversores de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga su plan de estímulo monetario hasta el próximo año, tras un débil dato de empleo. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del dólar. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York quedaron en terreno positivo a continuación el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. Los principales mercados bursátiles en Latinoamérica registraron comportamientos mixtos con una tendencia al alza. Es así que el índice de la Bolsa de Santiago de Chile, Ipsa, avanzó en 0,08%. Por otro lado, el índice de la Bolsa de Sao Paulo, el Bovespa, subió en 0,68%, mientras que el IPC de la Bolsa mexicana ascendió en 1,16%. Finalmente, el IGBC de la Bolsa colombiana retrocedió en 0,49%. Los estadounidenses son escépticos respecto a la eficacia de sus líderes en el Congreso y se mostraron pesimistas sobre la salud actual y futura de la economía tras la disputa presupuestaria que paralizó el gobierno por más de dos semanas. Más de un 70% de los encuestados en un sondeo de CNN Internacional respondieron que las condiciones económicas del país son malas en estos momentos y 6 de cada 10 estimó que serán iguales en un año más. La semana pasada, un sondeo de Reuters mostró que casi un tercio de los estadounidenses están insatisfechos con el acuerdo para poner fin a la paralización parcial del gobierno, que casi la mitad dijo no creer que se hayan resuelto las diferencias subyacentes que llevaron al estancamiento. Todas las encuestas fueron realizadas en los días posteriores al acuerdo del 16 de octubre, aprobado por el Congreso y firmado por Obama, que puso fin a la paralización parcial de 16 días del gobierno federal. La paralización del gobierno, las negociaciones y un eventual acuerdo para aumentar el índice de endeudamiento del país han afectado las tasas de aprobación de los republicanos en el Congreso, más que de los otros grupos. Y entre otras informaciones, este 4 y 5 de noviembre, no se pierdan el próximo séptimo Expo Bolsa. Expo Bolsa es el encuentro anual más importante entre inversionistas y empresas emisoras y destacados participantes del mercado de valores local. Con 7 años de trayectoria, Expo Bolsa ha congregado a más de 16.000 visitantes y a una gran cantidad de empresas participantes y expertos del mercado financiero. En Expo Bolsa pueden participar ejecutivos, empresarios, estudiantes o cualquier interesado en aprender y conocer más sobre el mercado de valores. Esta es tu gran oportunidad, participa del séptimo Expo Bolsa este 4 y 5 de noviembre en el Hotel Marriott. ¡Los esperamos! Más información en www.expobolsalima.com No se lo pueden perder, solo tienen que ingresar a www.expobolsalima.com Bueno, eso es todo por hoy, agradecemos a BBVA Continental ZAP por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.be Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana. Gracias.